Hola buenas, soy AlexFF y hoy vamos a ver la guía de Jhin en 5 minutos. En cuanto a habilidades, tenemos la pasiva, que Jhin tiene 4 disparos, pero siempre el cuarto disparo es un ataque crítico. Como podéis ver, y una cosa a tener en cuenta, es que cuanta más vida le falte al objetivo enemigo, más daño va a recibir del cuarto disparo. Después la Q, tiramos una granada, que como veis, rebota 4 veces. Si esta granada mata a un enemigo, adquiere mucho más daño para los próximos objetivos a los que le caiga encima. Después la W, como podéis ver, tiene aquí un montón de rango, este disparo, que impacta contra el primer enemigo al que alcanza. Y si este enemigo está afectado por nuestras habilidades o ataques básicos, o también de nuestros compañeros, si os fijáis, le saldrá esta marquita. Si le damos con la W, lo inmovilizaremos. Luego tenemos la E, que tiene una pasiva, que si un enemigo muere, o bien sacamos asistencia, este explota. Y aparte, luego la activa, como veis, dejamos por aquí unas granaditas, que estas son invisibles. Y si un enemigo las pisa, este explota. Y luego tenemos la R, que como podéis ver, aquí tenemos un montón de rango de ataque. Y disparamos 4 disparos. El cuarto disparo siempre es un ataque crítico, que quita muchísimo daño. En cuanto a maxeo de habilidades, subiremos primero la Q, que es lo que más daño nos va a dar. Luego la W, y para finalizar la E. Subiremos la R, siempre que esta esté disponible. En cuanto a consejos, lo primero de todo que tienes que saber es que Jin es un campeón de early. Y por tanto, al principio de partida va a tener muchísimo daño. Y lo vamos a aprovechar, sobre todo con el cuarto disparo. Siempre que lo tengamos disponible, intentad tirárselo al ADC enemigo o al support para ir debilitándolo poquito a poco. Después también las granaditas, como ya sabéis, tienen 4 rebotes. Aprovechadlas para pokearlos, ya que podemos tirarlo, por ejemplo, a los 3 minions tiradores. Y estos, a través del rebote, que le caiga encima del ADC, por ejemplo. Y así pues, le vamos debilitando poquito a poquito. Y después, cuando los enemigos tengan poquita vida, con poquita vida me refiero a sobre un 25% más o menos. Si tenemos el flash disponible, lo que podemos hacer es, primero, conseguimos el cuarto disparo libre. Lo tenemos aquí preparado. Y en cuanto nos acerquemos, haremos esto, fijaos. O sea, le pegamos el flash, primero la Q y luego el crítico. Mucha gente lo que hace es, primero, esto que vais a ver, fijaos. Hacen, primero, crítico y luego la granada. Esto está bien si tiene el enemigo muy, muy poca vida. Pero si no tiene tan poca, tú haz primero la Q y el crítico. ¿Por qué? Porque, como dije al principio de la partida, cuanto más vida le falte al enemigo, más daño le va a hacer nuestro cuarto disparo. Entonces, si le tiramos la granada, le estamos infligiendo daño. Y por tanto, vamos a conseguir daño extra con nuestro disparo crítico. Otra cosa que tenemos que aprovechar es la E, que como ya sabéis, esta se vuelve invisible. Pues aprovecharla e ir poniéndolas por puntos claves de los mapas. Por ejemplo, puede ser en arbustos. Puede ser por esta línea, ¿vale? Para que si nos viene el jungla a gankear, pues que se coma las bombas y aprovechemos esta ralentización para escapar. O bien lo podemos poner en la línea, por zonas por donde no pasen los minions. Como puede ser aquí, en este lado, o también puede ser en este mismo. Aprovechar siempre la E, sobre todo para dejar aquí un buen campo de mina. Pues aquí tenemos la lista de counters. Como podéis ver, nuestros principales problemas van a ser aquellos campeones que tengan mucha velocidad de ataque. Yo, personalmente, siempre os recomendaría que banearais a Vayne. Antes de continuar, comentarte que si te está gustando el vídeo, te agradecería que dejaras un like. Ya que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudarías un montón. En cuanto a hechizos, el destello que nunca falte. Y luego podemos o bien utilizar curar, o bien, si vamos contra enemigos que tengan muchas inmovilizaciones, utilizar el limpiar. Hay gente que utiliza el extenuación. A mí, personalmente, no me gusta. Yo prefiero que el extenuación lo lleve el support y yo, pues, el curar. En cuanto a runas, utilizaremos cosecha oscura para que los enemigos cuando tengan poquita vida, cuando le demos un ataque le inflinjamos más daño. Luego utilizaremos sabor a sangre y cazador voraz para recuperar vida cuando ataquemos a los enemigos. Y luego colección de globos oculares para ir ganando algo más de daño. De secundarias utilizaremos claridad mental para cuando matemos o ayudemos a matar a un campeón enemigo, consigamos maná. Y luego leyenda linaje para tener algo de robo de vida. Para finalizar, de runas fragmentadas utilizaremos dos de daño y luego si vamos contra enemigos de daño físico, armadura. Y si vamos contra magos, armadura mágica. En cuanto a objetos, de primer ítem nos haremos una espada de Doran para tener algo de daño y además un poquito de robo de vida. Luego de primer ítem haremos viento huracanado, que su activa cuando la pulsemos nos da un deslizamiento. Esto nos va a venir de perlas con Jhin, ya que es un campeón que no tiene movilidad ninguna. Después haremos estas botas de rapidez para correr muchísimo más, que nos va a venir perfectos con este campeón. Luego haremos la recaudadora para cuando a los enemigos le quede poquita vida, pues se puedan ejecutar. Y después filo infinito, que nos va a potenciar muchísimo el daño crítico. Y después los dos últimos objetos son situacionales, dependiendo mucho de los campeones enemigos a los que tú te estés enfrentando y cómo vaya el transcurso de la partida. Pues hasta aquí el vídeo gente, si te ha gustado déjale aquí un buen like y si no quieres perderte el contenido que subo todos los días, suscríbete. Y sin más nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.